Cuchi 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 Esto le gusta a las mujeres Esto le gusta a los hombres Esto le gusta a los mayores Esto le gusta a los menores Cuchi 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 Que te pones a sudar, que te pones a gozar Cuchi 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 Que te pones a sudar, que te pones a gozar Esto le gusta a los blancos Esto le gusta a los morenos Esto le gusta a los gorditos Esto le gusta a los blanquitos Cuchi, cuchi, que te pone a sudar, que te pone a gozar Cuchi, 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 que te pone a sudar, que te pone a gozar Esto le gusta a los gringos, que te gusta a los latinos, que te gusta a los chinos, que te gusta a los de Europa Cuchi, 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 que te pone a sudar, que te pone a gozar Esto le gusta en la disco, que te gusta en la playa, que te gusta en la casa, que te gusta en la cocina Cuchi, 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 que te pone a sudar, que te pone a gozar Cuchi, 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 que te pone a sudar, que te pone a gozar Esto le gusta en la mañana, que te gusta en la tarde, que te gusta en la noche, que te gusta en toda hora Cuchi, 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 que te pone a sudar, que te pone a gozar Cuchi, 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 que te pone a sudar, que te pone a gozar Esto le gusta a todos Cuchi, 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 que te gusta a todos Esto le gusta a todos Cuchi, 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 que te gusta a todos Oye, 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 ay, oye, ay, oye